Y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va No pensaba, nada, nada más Y a rodar, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!